Estamos de vuelta chicos con la victoria de G2 Arctic sobre Fnatic Rising, primer mapa del mejor de 3, Skane, la serie que promete, mejor de 3, si gana G2 Arctic, pasan de ronda. No cantamos victoria aún, el equipo español que necesita ganar una victoria, una partida más, poner el 2-0, ya va a ser esa fase de grupos que esperan un camp, que espera aquí un Real Betis, y estaría bien tener a 3 equipos españoles, pero aún queda. Muy importante chicos, hay que apoyar más que nunca el hashtag que está aquí abajo, G2 Arctic, si soy para animar a los chavales que se están jugando todo contra un rival muy duro como es Fnatic Rising. Hablando del otro mejor de 3, que se está jugando en paralelo, Illuminar, que quedó primero en este grupo de G2 Arctic, de hecho, 1-1 en concreto con G2 Arctic en el enfrentamiento directo, ha ganado también su primer mapa de la serie de mejor de 3 contra Vitality B, que empató con Fnatic Rising, tuvo que jugar el desempate. A ver si el grupo C no era tan fuerte como decían. Aquí los tenemos, todos los partidos, aún no sabemos los resultados de la otra parte del bracket, al final el Schalke, que se clasificaba en ese top 1, top 2, empezó con mal pie, pero... Empezó 0-2 y han repetido al final victorias hasta llegar a la fase de mejores de 3. Era muy extraño que Schalke se cayera en ese grupo, en el grupo A. Pero sí, empezaron perdiendo contra Métod Tumandes y se pusieron 0-2. Al final han llegado a esta fase de mejores de 3. Recordad que es el partido que tendremos a continuación en este streaming. En cuanto acabe esta serie, no a las 7 y media, si es 2-0, se adelantará la serie. Es Schalke 0-4 contra el equipo belga. Siempre digo al equipo belga porque es un equipo de fútbol cuyo nombre me es impronunciable, pero bueno, la gente sabe quién me dice. Partido futbolístico, ¿eh? Schalke contra... Schalke, cierto. Sí, sí, cierto, cierto. El momento es que estamos con este G2 Arctic contra Fnatic Rising, un Fnatic Rising que venía como... no sé si como favorito a esta serie. A mi ver venían como favoritos. Sí que, si comparas UK con Superliga, no venían de ser tan favoritos. O sea, yo lo he estado comentando toda la serie, que no me parece el Fnatic de 2019. Creo que es un Fnatic un poquito inferior. Pero con los nombres con los que vienes, con Bean, con Febiven, con Rooks, y la fase de grupos, has hecho 5-1 y has ganado el desempate. Y G2 Arctic viene de ser segundo perdiendo contra el equipo portugués. Yo creo que es un gran favorito. Y en equipo de UK, en cuanto al contexto, son un buen equipo. Sí. Obviando también a Excel. Es que Excel es un equipazo. Excel es un equipazo que espera en ese main stage. Vamos a esta fase de Pixivans. Fnatic Rising desde el lado azul, repiten. Y G2 Arctic, que consigue, si consigue esta victoria, pasarán al main event. Lado rojo para ellos. Vaya cruces tenemos, eh. G2 Arctic y el partido de fútbol. Y luego, si quieres irle un poco más, mañana hay un Fnatic Schalke. Que están hoy jugando estos mejores de tres, ¿no? El destino. Que los ha querido todos aquí. De momento, repitiendo, telegrafiado a la fase de Pixivans. Ekarim Senna, baneados del lado del conjunto británico. El tercer ban que hacían, si no me equivoco, era Tristana. Banea Udir G2 Arctic. Me ha gustado mucho esto de, van de Udir, está Ekarim fuera. Primera rotación, Bolivia-Rel. Si vuelven a hacer una primera rotación, Bolivia-Rel, me parece brutal para G2 Arctic. Y yo creo que tendrían que cambiar prioridades. Tampoco ha sido una herramienta como para llevarte a la victoria. La composición que no encajaba mucho. A ver si, ahora veremos, ¿no? Cómo Fnatic Rising se adapta a este segundo encuentro. Cómo draftean. Antes han first-piqueado a la Kaisa. Tal vez podrían cambiar de prioridad. El first-pique yo creo que puede cambiar todo. Los bans son los mismos. Banean también el fresh de Rooks. Que quitando fresh y Rakan, solo ha jugado tanques toda la temporada. Enseña Lulu Pride. Pero vamos a ver cuál es el first-pique del equipo de Fnatic Rising. Si vuelve a ser Kaisa, Bin no ha podido jugar con la Kaisa. Y yo creo que tiene claro Fnatic Rising que esto ha sido un problema. Pero de momento, puede ser otra vez Kaisa. Pueden repetirla. Yo creo que te castiga bastante el draft porque hay muchas respuestas. Hago otra vez Bolívar. No es para decir que Kaisa es un mal pick. Pero sí que es cierto que yo creo que hay otras... Sí, sí, te lo quedas. Eso sí. Ahora te piqueas Alistar. Tienes ese engage. Tienes esa frontlane. Y no repites con el Twisted Fate. O si repites con el Twisted Fate, aseguras la... Han hecho Lillia Twisted Fate. Lillia te la quedas. Y aquí no piques el Twisted Fate. Esto es Alistar. Aquí debería ser Alistar. Aquí es Alistar. Cedes el Twisted Fate. Te lo banean. Y a partir de aquí tenemos un draft ya más estándar y con frontlane por parte de Fnatic Rising. Y las plays van a ser más 50-50. Porque aquí al ver el Twisted Fate, G2 Arctic se quedaba el Gunplan. Para jugar botside muy rápido. Y yo creo que esto ya puede cambiar. Puedes no querer pickar ese Gunplan. Porque ya sabes que ya tiene un tanque Fnatic Rising en la calle inferior. Y puedes a lo mejor buscar o Scranton en otro tipo de matcha. Porque cuando tú picas Gunplan en primera rotación, normalmente baneas toplaners. En cambio, G2 Arctic piqueaba el Gunplan y baneaba support. Ahora ves, cambia ya el draft, piquea en Shaya para responder a Kaisa. Y ya estamos en una situación diferente. Encaja muchísimo mejor el draft. Además que cuando piqueas Kalista, si luego sacas como han hecho Alistar y Nautilus, es que tienes free matchups en todo el horizonte. Sí que es cierto que Kalista sigue siendo un campeón en el cual si no ejecutas bien el early game, pues sufres bastante. Y en este caso, G2 Arctic que hemos visto que se ha tenido que adaptar. Piquea en la Shaya, buen campeón contra Alistar, contra Dives en la backlane. Pues Shaya es un personaje que te va perfecto. Y ahora sí que sí, el draft es más 50-50. Además, Shaya es un matchup que hemos visto mil veces contra Kaisa. Yo pensaba que Jinx iba a tener importancia en esta serie. Pero es verdad que si repiten lo mismo y solamente hay que variar una pieza, prefieres Shaya en este matchup que Jinx. Porque al final puede que tenga mucho fefe el equipo de Fnatic Rising. Fierran Toast of Fate, fierran Sindra. Era el propio equipo de Fnatic quien maneaba a Sindra. En la segunda rotación, en el mapa anterior, respetaban la de Frescowey. Pero G2 Arctic sabe que probablemente no pueda tener ese pick para su medio. Ahí está, a ver cómo... Esa segunda rotación que va a ser muy importante de cara a encarar el draft. Piquea en esta estenar. Va a jugar Aatrox, Pride. A ciegas. Podríamos tener el Aatrox. No tiene más matchups. O Aatrox o Renekton. Es que no tiene más matchups. Si no, va a sacar algo que no le ha salido bien. Igual juega un Gragas o un Chogas, pero va a jugar algo que no ha jugado. El Gunplan está fuera, la Camille está fuera. Sí, sí. A ver qué deciden. La han baneado ellos, les Aatrox. Aunque Aatrox... Si solo puedo jugar Aatrox. Tampoco me gusta, tampoco me convence mucho. Yo contra la composición de G2 Arctic creo que tienen muchas herramientas para evadir este personaje. De hecho, la composición de G2 Arctic, si te fijas, es una composición que si vienen hacia ti... Es espectacular. Casi estás agradecido. Es espectacular. Esperemos a Frescowey y a Nacir con todos los vans que hay. Vamos a ver qué pique ahora aquí para Anti-Rising. Tienen que cerrar el pick para Febiven. Le gusta mucho Rufián. Lo he jugado varias veces esta temporada. Buena pareja la que tiene con esa Lilia. Y sobre todo, hace más complicado que Frescowey pueda jugar un mago de control. Va a tener matchups relativamente difíciles. Aunque no sé si con Nacir estás bien. El Azir que tendría que sufrir bastante. Aquí ya estamos hablando un poco de cómo ejecutas el early en prioridades en líneas. La opción de Syndra está bien, pero está baneada. Twisted Fe tampoco es una opción. Orianna podría aparecer. No, está baneada también. Orianna es lo que yo pensaba. Orianna está también bien, pero claro, está baneada. Zoe va a ser la elección. He visto este matchup varias veces y no me termina de gustar. Es que es un campeón, Zoe, que te gira situaciones, no sé, es como muy explosivo. Es que he visto este matchup muchas veces y casi siempre he visto la Zoe como respuesta a Lufián. Pero es verdad que Lufián al principio puede presionar mucho cuando tú no limpias la oleada con el pádel estelar. Y sobre todo, es fácil para él con la E esquivarte el daño de tu habilidad. Porque al final todo E solo pega con una habilidad. Es skill matchup, ¿no? Al fin y al cabo, hay ciertas ventanas que se podrían considerar skill matchup. Depende también de la situación de la partida. Feiven, que no va con él limpiar, así que tienen la opción de gankarle en cualquier momento. El que sí que vaya a limpiar va a ser Bin contra Estrarrel. Hemos visto a Coldo antes buscar un ganqueo en la calle central a nivel 3 muy pronto, castigando que Feiven llevaba un pick sin movilidad. Pero claro, cambias tu destello por el de él, intentas darle un poquito más de espacio a Fresco que iba con Galio. Y aquí me gusta mucho el combo de stun de fijación con el Boliviar. Para esa Lufián, intentas bustearlo con Zoe. Veremos si es el planteamiento de G2 Sarting, ¿no? De nuevo intentas dejar por detrás a Feiven, que esta vez va con un pick un poco más carry de lo que podía ser ese Lufián. Muy activo también en early game. Y es un poco lo que hablamos. Un matchup que debería estar relativamente igualado, que se envasa como lo juegues. Como te digo, he visto a muchos equipos querer jugar la Zoe en respuesta a Lufián. A mí personalmente me da la sensación de que Lufián puede llegar a tener un poco de ventaja. Y más teniendo en cuenta que Feiven ha tenido una buena partida con Twisted Fate. Pero en late game se lo ha comido G2 Sarting. Sabían por dónde iba a entrar, han cerrado todas las entradas del destino y no ha podido hacer nada. El contexto de la partida sí que es cierto que tal vez cambia un poco. Fnatic Rising que está a un mapa de perder esta posibilidad de estar en European Masters. La academia de Fnatic, pues que precisamente Champi yo creo que es un equipo que opta a todo. No te quieres quedar fuera en este play-in. Así que ya estamos en un contexto al menos mentalmente distinto. Así como la partida de antes me parecía una updrafteada antológica de G2 Sarting a Fnatic Rising. Esta partida me da la sensación de que los dos equipos tienen condiciones de victoria. Para que lo entienda un poquito la gente. Antes en la primera partida Fnatic Rising ha priorizado el Twisted Fate en la primera rotación. ¿Qué pasa? Te quedabas con un matchup de Rakan contra Rael. Que bueno, solo Q. Sí que es cierto que puede funcionar, pero en un 5 para 5 en competitivo donde hay comunicación, donde las teamfights son tan importantes, donde el 5 para 5 es tan importante, tal vez el Rakan se queda un poco corto por el mero hecho de que no es frontlane como tal, sino que es una herramienta de iniciación sin más. Empieza el segundo mapa, Skane. Segundo partido de este mejor de 3 entre Fnatic Rising y G2 Sarting. Mejor de 3, decisivo. Para entrar a la fase final, que empezará a partir del día 14 de este mismo mes, con los equipos ya clasificados, campeones de las ligas regionales mayores, segundos clasificados también, Krim, Real Betis y UCAM por parte de Españita, que esperan ya en ese main event ver si sus compatriotas consiguen pasar esta eliminatoria. Muchísimas ganas del European Masters en general. Y ya no solo del playing, sino del group stage. Creo que es el año en el cual tengo más hype por ver la fase de grupos. Es que... Euro Betis, Euro Ucam... En Fima, Skane... Bueno, hay muchos equipos que no estaban en el European Masters desde la primera edición, primavera de 2018. Son tres años casi sin ir al European Masters. Y han vuelto este año. Tanto equipos como jugadores. Va a ser un European Masters clásico. Y sin que los equipos que dominaron 2019-2020 estén, o estén a lo mejor, a un gran nivel. Ahora, por otro lado, es la primera vez que tenemos doble round robin en fase de grupos. Y eso también favorece un poco el espectáculo. Porque el European Masters anterior o los anteriores, la fase de grupos era single round robin, vale. Un equipo queda 4-2, otro queda 4-2, otro queda 3-3, doble empate, no sé qué. Y era un poco más difícil. A ver qué tal esa fase de grupos. Tienen muchísimas ganas. Maxi, que se está haciendo los picuchillos, va a acabar este campamento. Y los primeros minutos que van a ser muy importantes, Lucian, que se caracteriza por tener siempre piloto en esta línea de medio. Zobi, que puede contestar en algún tipo de situaciones, sobre todo en escaramuza. Recordemos que Fiben no tiene el limpiar. Y saben que están picuchillos. No sé si lo van a querer responder. A ver, Koldo, que va con este Boliviar, que tanta prioridad le dan a algunos junglas. Y sobre todo a algunos equipos, lo comentaba el Yoya, que es un personaje muy fuerte. Y de hecho, en el podcast que hice con Kaedrel me comentó que le gustó mucho el hecho de que el Mad Lions del X adaptara tan rápido al parche y identificara que el Boliviar está tan fuerte. El Boliviar en el 11.6 es una barbaridad. Y ya lo vimos el fin de semana pasado en Leic. Lo hemos visto en esta fase de grupos de la European Masters. Y lo estamos viendo ahora en los mejores de tres. G2 Arctic le da mucha importancia al Boliviar. Además, a Koldo es un pic que le gusta. Le gusta muchísimo. Y lo han interpretado bastante bien. Muchas ganas también de los playoffs de Leic, que los tendremos este fin de semana. Sí, mañana. El partidazo de G2 contra el Mad Lions. Qué ganas de League of Legends. Y Rooks esta partida con una lista. Me gusta mucho más que el Rakhan. Y Feskou aquí jugando muy, muy agresivo. Podría buscar uno para uno. Es nivel 3. Le sale un Everfrost buscando la primera sangre. Feskou y que se lo va a llevar con el curar. Primera sangre. Solo kill a Febiven. Gastaba la W. Gastaba el curar. Aprovechaba todas esas bolas que giran alrededor de Zoe. Y Febiven, que no ha ni flasheado. Se muere. Estaba un nivel por detrás. Y aunque haya subido a nivel 3, finalmente ha muerto. Y Oscar Není está aquí. Lo pueden gankear de nuevo. Febiven, que tiene destello. Pero salta hacia adelante. Febiven podría estar en problemas. Llegaba Oscar Není también. Maxi, que quiere llegar al apoyo. Febiven, que no recibe el Padel Estelarón. Así, Oscar salta hacia adelante. Maxi, que llega a salvar la vida de su midlaner. Recibe la burbuja a su unífero a Skain. Al final, esto es primera sangre para G2 Arctic. Pero nada más. Y le salía una escarcha eterna a Frescow y no para uno. Supongo que nos pondrán la repetición. Qué bien. Solo que era Lucian en early. Siempre es una condición de victoria. Obviamente. Vamos a tener la repetición, Champi. La cual, Zoe, este tipo de jugadas siempre te las puede girar. Oh, no. Finalmente va a morir. Ahí está bien que va a acabar con Frescow y estaba Coldo en el arbusto. Y por esto es skill matchup, ¿no, Skain? Parpadeas, te lo pierdes. Ya se han matado a minuto tres por un lado y por el otro. Sí. A ver si podemos ver la repetición, si nos la pone la realización de European Masters. Porque ha sido increíble la escarcha eterna que le salía a Zoe. Facilitaba muchísimo el uno para uno. Y Oscar, aquí no sé si va a intentar congelar la oleada. El español top laner de G2 Arctic. Ahí está. Consigue congelar la oleada. Sigue la fase de líneas. Y ya hemos tenido solo kills por parte de ambos midlaners. Sí, por cierto, Skain. Estoy revisando. A ver qué tal el uno para uno. Tenía el limpiar. Quiero ver la ejecución perfecta por parte de Frescow y el padel estelar ahí que viene. Va a conectar el Lucian. Tira la W simplemente para buscar. Y ahí recoge. Uy, tenía una escarcha eterna en el suelo. Sí, sí, sí. La recoge de... La recoge, tira la W, le clava la escarcha eterna y dice, bueno, Fabian. Bueno, pues nada. Y luego le tira el curar para seguir metiéndole la W todo el rato. O sea, Fabian no ha podido hacer nada. Aquí está Maxi intentando apoyar. Coldo que lo va a ver con el guardián. Maxi, al ver el guard, sale también de los escondites, sale del arbusto que estaba intentando baquear, pero Frescow y salta hacia adelante con el padel estelar hecha de la zona. Febio en mucha acción en la calle central. Mientras tanto, en la parte superior del mapa también Pryde partiéndose la cabeza con los Kerenin, los Kerenin que podría ganarlo, los Tunea con los W. ¡Tenemos solo kill! También en la calle superior. Las solo líneas de G2Sarty reventando. Este segundo enfrentamiento del mejor de tres acaba Óscar con la vida de Pryde. Y, de manera muy sencilla, ni tiraba el destello Pryde. De momento, G2Sarty que están muy, muy enchufados. Pueden buscar a Lucian, recordemos que tiene el destello. Está Fias aquí, se va a encontrar con Rooks. Pero lo saben. Lo han visto. Febio en retrofede sin problemas. Y Rooks que está limpiando un guard, pero está Coldo también por aquí. Muy, muy proactivo G2Sarty que en todo momento. Fias que podría saltar sobre Rooks de un momento a otro. Y lo tenemos. Llega también la Tormenta. Rooks que tiene destello. Probablemente tengan que utilizarlo para escapar. Salva su vida el support de Fanatic Rising, pero no ha podido limpiar el guard. Y en pie Fiascate, minuto 5, igual que la partida anterior, G2Sarty el dragón infernal. Y sí, yo creo que si se calentaban un poquito y tiraban doble destello Ignite y todo, acababan con la vida de Rooks. Supongo que no quieren gastar aquí summoners. Quieren el dragón. Sí, quieren el dragón. Intercambian el destello. Bueno, por nada, pues una jugada ofensiva. Esto va a ser primer dragón para G2Sarty. Dragón infernal. Vamos a tener grieta o de nube o de océano. Y G2Sarty que empieza con muy, muy buenas sensaciones. Tenemos aquí a Prescomi con un chupasangri. Qué gracia más de la W de Joey, la verdad. No tiene ningún sentido. Y con lo que sigue por la zona. Este Boliviar que está funcionando muy, muy bien. Seis minutos de partida y hemos tenido mucha acción. De hecho, quería corregir algo que había dicho yo al principio de la partida acerca del formato de European Masters. Que conforme lo he dicho, me he dado cuenta de que estaba mal. Porque he dicho, antes era single round robin. Y luego he dicho, un equipo queda 4-2, eso ya es doble round robin. Antes era doble round robin. No sé por qué he dicho eso. Pero nada, simplemente quería corregirlo. Lo que pasa es que hemos tenido un early game tan movidito que no había podido comentarlo hasta ahora. Oscar, que quiere sacar una placa en la calle superior, pero le mete el ultimate. ¡Uy, uy, uy! Qué miedo me da Oscar. Quiere intentar matar a Pride. Se gira con la tercera, cool. Le mete un autoataque a Oscar. Tiene destello. Bueno W de Pride. Oscar sale sin problemas. Y ha sacado la placa también mientras trae. Buscando siempre, no para uno, Óscar. Bueno, top laner agresivo. Óscar se le reconoce por ser uno de los top laners españoles más agresivos. Rooks que está por la zona, recordemos que no tiene el destello. Binky va a recoger la oleada debajo de torre y la partida sigue champi. De momento España puede estar tranquila, la partida va bien. Lo decía yo en la previa, Skane, antes de que empezara el mejor de tres. Pride para mí es el problema de este equipo. Pero que no pueda jugar tanques es algo que condiciona un montón a Fanatic Rising. Es verdad que Óscar no ha podido sacar ventaja con el Gunplan en la primera partida, pero le ha favorecido mucho eso al draft a G2 Arctic. El hecho de arrinconarlo, de no tener que banear top laners en segunda rotación aún habiendo bling piqueado el Gunplan. Y en este segundo encuentro del mejor de tres estamos viendo que Óscar lo tiene completamente arrinconado y le está pegando una paliza. Son ya 500 de ventaja para G2 Arctic y Frescowee también bastante cómodo en la calle central. De hecho, esta partida, bueno, este draft en concreto cambia muchísimo si Pride puede jugar un Sion. Te piqueas un Sion y luego tendrían que comerse un poquito más la cabeza G2 Arctic a la hora de piquear mid laner. Porque esta Zobino creo que sea una buena opción dado ese draft. Y siguen uno para uno. Efes también en la línea del medio. Tenemos un 3 para 3 porque Koldo también está por la zona. Y Óscar pegándose uno para uno. Se quiere transformar, le saca un nivel a Pride. Pride que se gira, esquiva sin problemas. Óscar en in la tercera Q. Tiene destello. Pride también, Óscar, al final. El tradeo, evidentemente, favorable para el Toblin en español, pero no llega más la jugada. Óscar que sigue pusheando la calle superior y esto podría ser Heraldo de un momento a otro para G2 Arctic. Mientras tanto Frescowee, mira, recoge un prender del suelo, te lo tiro en la cabeza. Buscaba también la burbuja somnífera y está reventando Frescowee. Este uno para uno contra Feviven. Y Óscar también lo mismo en top. Está Maxi por la zona, pero Óscar, diveando incluso a Price. Se come un torretazo, le da absolutamente igual. Y buscando la segunda placa con el de Molero. Y recordemos que este pick de Akeros, bueno, Rooks, que no tiene el destello. Las tres líneas de G2 Arctic ultra agresivas. Ganando, ganando muchísimo. Pride que podría estar muerto. Van a divear a Pride, definitiva de Coldo. Ya no hay torreta, amigo. Pride que está muerto. La kill se la queda al Jumbo Español. Se ha dormido Frescowee en problemas. Maxi con la triple Q perfecta sobre tres jugadores de G2 Arctic. Maxi que retrofede. Y Feviven que metía un sacrificio tímido. Es que no golpeaba las balas. Aún así, Fanatic Rising quiere contestar la prioridad de top. Porque sabe que esto sería un Heraldo bastante sencillo para G2 Arctic. Tendría que serlo, ¿no? Objetivo neutral para ellos. Además que G2 Arctic es un equipo que prioriza mucho el Heraldo. Es que hay alguien que sigue farmeando la oleada. Feviven que está buscando el all-in. No creo que vaya por el top laner. Lo busca Oscar. El all-in lo quería Oscar. La definitiva al aire. Feviven que es perro viejo. Con esta no le pillas. De todas formas, la ultimate de Gnar sabemos que tiene un cooldown ridículo. Y no sé qué opinas de las mercs de Lucian. Pero, ¿tú crees que son óptimas? Tiene mucho fefe la composición de G2 Arctic. Pero realmente para la E de Zowin no te va a funcionar como tal. Sí que es lo que te funciona, pero a ver. Si Zowin sabe el CC que puede hacer, pues va a hacer el Padel Estral más rápido. Claro. Luego para el Boliviar. El Boliviar, el Gnar, la Red... Es que es mucho fefe el que tiene G2 Arctic. El propio Root de Saiya. ¿Qué hubieras buscado tú? ¿Las Joneas? Sí. No sé, pero las mercs. Personalmente yo hubiera ido limpiar. También, ¿eh? Claro, ya está. Limpiar Joneas. Creo que es probablemente lo... Las mercs, no sé. Es que tampoco te beneficias tantísimo contra Zowin porque es eso. El CC es muy largo, te va a hacer el Padel Estral un poquito más rápido y ya está. Sí, igual eso. Si no ha sido limpiar, pues al menos buscar un QS pronto. Pero sí, yo creo que las Joneas son importantes muchas veces cuando juegas Lufian para meter el daño. Las rotaciones son claves. Y de momento Leraldo no lo ha querido buscar. G2 Arctic se lo va a hacer aquí Fanatic Rising. Puede intercambiarlo G2 Arctic por el dragón, pero Coldo está por la zona. Parece que lo puede intentar contestar el jungla de G2 Arctic. Lo quieren contestar. Hay tres jugadores de Fanatic Rising golpeando al Heraldo. Y Coldo que no debería de meterse aquí. Ahí está Heraldo de la grieta para Fanatic Rising. El dragón sale en 30 segundos. Intentar ganar la información, la visión, saber dónde están y cómo van a rotar ese dragón de montaña que ya sale. Sí, un poco extraño, ¿no? Aquí el posicionamiento de Coldo. Me gustaría saber qué buscaba aquí G2 Arctic. Estaba por la zona Coldo, pero tampoco estaba respondiendo el Heraldo. Digamos que estaba haciendo nada. Tal vez dándole información a su midlaner, pero tenían el ward y todo el río de arriba controlado. Así que G2 Arctic en este último minuto un poco perdido tal vez o sin ninguna intención de presionar el mapa, al menos en ese tipo de minutos. Están pingueando la oleada de medio. Van a rotar en esa oleada muy probablemente al segundo dragón champi, lo comentábamos. Y sería una condición de victoria muy, muy clara para un G2 Arctic que está muy fuerte. Tercer plating ahora para Oscar y Nin. Ganando el no para uno de muchísimo. Sí, al final Fanatic se ha llevado el Heraldo, pero lo que ha hecho Oscar en top el solo es prácticamente como un Heraldo. Aunque ahora podría morir, no tiene destello. Pride se adelantaba con la definitiva. Quiere acabar con la vida del top liner de G2 Arctic que trata de quitear. Va a tener que esquivar la con cuenta de recuperar. Pride lo hace perfecto, pero la segunda impacta. Pride que puede acabar con él la tercera, que no le da a Oscar, que ahora se puede girar buscando la transformación a tope de furia. El top liner de G2 Arctic es Pride el que se gira, salta. Está muy cerca a Oscar de transformarse, pero Pride va a escapar por la alcoba. Sigue dominando la calle superior a Oscar en Nin, pero aquí se la ha jugado muchísimo. ¿Crees que si le tira la E a Atrox no se lo carga uno para uno? Creo que no llega a transformarse. Pero no lo ha matado de un auto a Atrox. Lo dudo bastante. Uy, cuidado aquí con Fresco, es que está jugando todo el trato muy agensivo. Surelia, Padel Estelar. Claro, este matchup, hemos dicho a Skain, que era skill matchup. Ya es verdad que van 1-1 y farmeo igualado. Pero por cómo está jugando Fresco, parece que sea decantadísimo para la Zoe. Dominando desde el principio. Tenemos Tepentop, podría haber kill en Oscar. Teleporto en la calle superior, quieren acabar con Oscar en Nin, saben que no tiene destello. Y además no tiene furia, va a intentar saltar sobre la cabeza de Pride. Está bien el doble salto como Super Mario, pero Maxi llega rápidamente con la Q. Y la nana rítmica debería de morir, Oscar en Nin. Segunda kill para los británicos. Esto ya le pasaba en la partida de antes a Oscar. Y mientras G2 Arctic se hacía el segundo dragón, vamos a tener el siguiente en 4 minutos 30. Va a ser Greta de Océano. Condición de tutora clara para un G2 Arctic, que busca esos dos siguientes dragones 100%. Te carrilean la partida básicamente. Y además en una composición de 5 para 5 de front to back. Así que los de Mel Zed están bien. Eso sí, Oscar en Nin va a tener que tirar el TP en 10 segundos. Coldo, que creo que puede defender bastante bien esta situación. Y FnR aquí, que se va a quedar con dos platings. Dos placas las reparten entre Pride y Maxi. Rotado incluso de Fias hasta calle superior. Y con esto FnR consigue al menos frenar la hemorragia. Porque se había ido G2 Arctic a 2K de oro a minuto 10. Teniendo en cuenta además de que se han llevado los dos primeros dragones. Sacando un poquito aquí de ventaja. Oscar, que de hecho no va a tirar el TP. Así que, bueno, ya había perdido la oleada. Oye, es que no han salido los mismos dragones que la partida de antes. Infernal, montaña y alma de océano. Star Aujo tirando para Españita. En la final de Superliga todos fueron dragones de océano, ¿no? O sea, almas de océano. ¿Quién nos han comentado? La diferencia de oro en top. Le saca 30 minions y casi 2K. ¡Qué barbaridad! Toda la diferencia en el marcador es la top lane. Y en el 1 para 1. Porque recordemos que Boliviar no ha pasado. Han diveado. Una vez. Han diveado, cierto. En la primera rotación de todas. Sí, sí, cierto. Han diveado una vez, que es una de las veces que ha muerto Pride. Podría sacar otra placa a Oscar. Le quedan 40 segundos buscando el demolish a punto de transformarse también. Oscar Linnin la va a sacar. Cuatro placas. ¡Qué barbaridad lo que está haciendo Oscar! Este matchup que hemos visto de todo. Hemos visto a Atrox que se pone muy por delante. Hemos visto a las que revientan. Yo creo que depende un poquito de la presión del jungla. De cómo se juega el mapa de las primeras rotaciones, primeros passings. Pero los junglas realmente no han entendido mucho qué decir aquí. O sea, Oscar la ha sacado un solo kill súper pronto. Pero sí que es cierto que tal vez han orientado más su presión con los que Maxi. Hasta desaparecido. Está peleando en la zona del dragón y quedan todavía 3 minutos para que aparezca. Pero Frescoi tiene un quimiotanque turbo. Perfecta la effort al destello de Maxi. Pero Coldo quiere entrar en el arbusto. Salta con la definitiva. Burstean completamente al jungla. De Fnatic Rising. Rus que desposiciona a Coldo. Pero aguanta muchísimo. El aso Boliviar. Llega a la definitiva de Fias y Rus quien podría estar en problemas. Destello de Frescoi. Kill para Supa. Febiven solo. Se come. Esa burbuja somnífera. Pero falla Frescoi. El pádel estelar. Tormenta de plumas como un chueco un viernes por la noche. Doble para Supa. Y 2-6 para G2 Sartic. Cómo lo juegan, ¿eh? Cómo lo juegan los de Merced Kevin. Están jugando 4.000 casi. Bueno, 3.500 de diferencia. Oscar con la definitiva buscando el solo kill. Tiene destello. Pero no hay destello que te salve de la furia española. Se va a llevar la torre Oscar y Nin. Pisa el acelerador G2 Sartic. Están estompeando a Fnatic. Esto es más 18. Lo que está ocurriendo en la top lane. No estoy entendiendo nada. Reventándole. No para uno. Frescoi aquí, bueno. De locos. Típica Zobi que no quieres tener en el equipo enemigo en solo Q. Está dando todas las S. Está carleando las teamfights muy, muy fuerte. Aquí vemos cómo iba a conectar el Lucian. La siguiente de Zobi. Soy yo, Scale. O Frescoi es muy bueno. Y Frescoi sí, mecánicamente. De locos fallaba el pádel estelar. Supa que aquí remataba. Flasheaba en el sitio Supa. Para que veas que va muy sobrado. El flow. El flow intacto. Y aquí veíamos el uno para uno. El cual no sé qué está pasando en la top lane champi, sinceramente. Pero esto está siendo un destrozo. Cancela el auto con la transformación. Ultimate. Torreta. Y Pride que tenía flash. 0-3. Y se muere. Frescoi nivel 11. 2-1-2. Y dominando a Feviven que está debajo de la torre. Y sacándole 33 minions. Oscar. Al top laner de Fnatic Rising. Haciendo uno para uno. Digno de recordar va al top laner. Recordemos que esto es un mejor de tres. Si gana G2 Arctic están dentro. Están dentro si ganan esta partida. Pondrían el 2-0. Y tiene pinta de que tendría que ser así. Estamos viendo un Fnatic súper dormido. 4K de ventaja para los españoles. Y Oscar que no para. Corta sendas. Otra vez contra la pared. Esto ya lo he visto. Va a flashear Pride esta vez. De momento se come el stun. También la Q. Lo aguanta. Lo alarga. Segunda Q. Terfera. Que utiliza para escapar. Oscar. Y que quiere entrar. Parece que activa la definitiva. Y está. Le ha costado sacar el destello al top laner de Fnatic Rising. Y es que estaba ganando tiempo. Porque llega Feviven. Oscar. Y que tiene que jugar el 2-1. También tiene el flash. Podría buscar la kill sobre Pride. Feviven que salta al muro. Busca el daño sobre el top laner de G2 Arctic. Oscar. Y con el corta sendas. Muy debilitado. Recibida el sacrificio. Quiere saltar el muro. Va a escapar con el destello. Perfecto Oscar en In. Pero tenemos acción en la calle central. Instinto asesino de Bean. Coldo muy debilitado. La burbuja somnífera. Que no impacta por milímetros. Es que menos de 30 segundos para el tercer dragón. Y la partida está loca. La partida está muy loca. Pero a favor de G2 Arctic. Que también recordemos que tiene mucha ventaja en oro. También tiene los dos dragones. Esa alma de Oceano. Que va a ser muy muy importante. Un Oscar que... Siendo sinceros. Eres fanatic Rising. ¿Cómo contestas al narro? No puedes. Te va a hacer un boquete en la calle superior. Al 1 para 1 gana. Al 1 para 2 se va. Colapsándole cuatro personas con Kaisa. Puede ser una... Mientras G2 Arctic juega para dragones. Claro. Es difícil, eh. Es difícil. Bueno, aquí Febibén. Sale el tercer dragón. Lo estamos viendo. Burbujas somníferas y matan a Febibén. Es buenísimo. Y Febibén no va a poder hacer nada. Llega el cc de Fias. Kill para el support de G2 Arctic. Pensaba yo que iba a ser Fresco Weekend. Se la llevara. Pero es para Fias. Me vale verga. Se la va a llevar G2 Arctic. Que es lo importante. Van a por el heraldo. Y se pueden hacer el dragón si quieren. Que está siendo este stone por parte de G2 Arctic. Van a hacerse el heraldo. No creo que Fnatic Racing pueda contestar esto. Rooks que está por la zona. Pero está me quedando Kaisa. Así que no vamos a tener acción aquí. Otro objetivo neutral para el conjunto de G2 Arctic. Espero que vayan directamente al dragón. O lo máximo de rápido posible. Porque significa que tienes el alma muy, muy temprano. Así que tendremos otro objetivo neutral para ellos. ¿Dónde están los haters, Skane? No los veo. ¿Quién hablaba del nivel de la Superliga? G2 Arctic que puede stompear a un equipazo como Fnatic Racing. Con Feviven, con Rooks, que es actual campeón de España. Está Pride en el arbusto. No tiene flash. Lo pingueaba Efías. Pero el dragón se lo va a hacer Coldo en solitario. Aunque Supa y Efías está en el alcoba Pride. No creo que busquen acción, ¿no? Alistar está por la zona. Parece ser que Pride se va a quedar. Está muy, muy por atrás en build. No tiene muchísimo daño este atro. Recordemos que también Shaya tiene definitiva. Tiene el curar. No tendría que estar aquí en problema Supa. Supa que tiene el apoyo de su support. Y Supa respeta muy bien. Muy inteligente G2 Arctic. Va a ser dragón para ellos. Oscar Inín también va a Kea. Y la chiseada de Pride no sale. No sale. Perdía mucho, mucho tiempo. Uy, uy, Rooks. Desesperado, ¿eh? Una pega, un cabezazo al suelo. Tilt. Representa, ¿no? Un poco la partida por cómo está Lucian pushando a top lane. ¿Por qué te fuiste? Ya ves, Rooks, cómo juega en la Superliga. De locos 440 para el siguiente dragón de Océano. Champi, que podría dictaminar la partida. Podría ser partida el siguiente dragón. Un alma de Océano no solo aumenta esa ventaja en la calle superior. Sino que convierte en una bestia chaya, si no lo es ya, buscando el segador de esencia de segundo ítem. Y me da la sensación de que es muy difícil matar a Coldo con toda la ventaja que está consiguiendo. Muy, muy complicado. O sea, ¿ha estado a punto de morir antes? Para la partida de Fresco. No sé, están jugando todos de locos, pero... ¿Ha estado a punto de morir antes en la jugada esa de Picuchillos? Y lo ha salvado el escudo de la E a un golpe. O sea, es que encima, la suerte también está desolada. Y tenemos el no para uno de NAR contra Lucian ahora mismo en la partida. Hemos dicho, ¿cómo respondes al NAR? Pues parece ser que Fantastic Rising responde con este Lucian, que recordemos, tiene las Mercs, que tampoco sirven para mucho contra NAR siendo sinceros. Y el Kraken, el Fabien que va a sudar. Pero sí tiene un poquito de rango, puede limpiar las oleadas. Aún así, yo creo que Oscar debería de seguir sacando ventaja en esa calle superior, donde ya rota a Pride. 70 creeps. Buscan de nuevo el 2 para 1, que ha forfado el destello de Oscar Inín. Le saca dos niveles al top laner, uno al mid laner de FN. Retrocede, corta sendas para limpiar, sabe que está Pride por la zona. Estoy viendo, Skain, al mejor G2 Arctic de toda la temporada. Puede ser. Muy serio, muy sólido. Y mira cómo están jugando el mapa también. Sin overestenderse y con un macro increíble. El macro de hoy por parte de G2 Arctic tiene muy claro lo que hacer. Vemos cómo pushan la mid lane, tres personas abajo, haciendo shadow por parte de Koldo. Tiran también la torreta de abajo. Está siendo un snowball del copón. Y en tres minutos podrían sentenciar la partida. Efias, no necesitas iniciar aquí. Sí que puedes colapsar. Podría matar a un Rooks que tiene definitiva. Pillan a Rooks con el stun, le queman la ultimate. Intentan descansifenar a Koldo, pero Koldo aguanta muchísimo la burbuja de Fresco. Y fuerza al limpiar de Bin, que estaba en la back lane muy, muy lejos, muy seguro. Y aún así ha tenido que gastar el Samorin y Pride en problemas. ¿Cuántas veces he dicho esto? Ya es Kane. Pride muerto por cuarta vez esta partida. 2-9 para G2 Arctic. El pádel estelar que ha rofado a Rooks. Quiere entrar Efias. Se mete en medio de todo el mundo. Se mete en un lío, la verdad, el ucraniano que podría morir. Kill gratuita para Bin, pero Maxi también debería de morir aquí. Tormenta de Koldo aguanta con el cronómetro. Las plumas lo van a dejar un golpe. Koldo en problemas. Instinto asesino quieren acabar con el jungla de G2 Arctic. Shutdown para Bin. Dos kills para el equipo británico. Muy, muy importantes en su tirador. Mientras tanto, Oscar, pusheando top. Pero acaban de regalar dos kills que pueden devolver a Bin a la partida. Oscar, que puede coger todo el topside, toda la jungla. Podría coger este blue, pero no va a ir hacia él. Están pingando, de hecho, la jungla de Fnatic Rising. Lo vi que sigue pushando. El hecho de que hayas tirado torreta de medio tan pronto, pues te facilita muchísimo el encuentro. ¿Cómo está jugando? Solo de ver la ventaja de la toble me pongo nervioso. Es una locura. Pero es que en medio también son casi dos Ks para Frescoway. Y aquí G2 Arctic. Bueno, hablábamos de que estaba siendo el mejor G2 Arctic del año. Tenían que hacer una de estas. A ver qué ha pasado aquí. Pero ahí está en un ward. Sí, está en un ward. Supa le estaba baiteando. Hacen el colapso con él. Se sale de la WD Atrox con el Galeforce. Muy, muy bien jugado. Este colapso... Ah, no conecta el padel y se... Sí, lo dan o matan. Sí, lo dan o matan. Sí, o se queda 10 de vida, pero seguramente lo maten. Sí, sí. Fien aquí, pues que se pasa de frenada. También aquí el colapso no era bueno porque se tiraba a Zonya Maxi. Con la cervatilla. Y aquí Coldoke iba a acabar muriendo. Y cediéndole una kill. De hecho, un shutdown a la Kaisa. Que también tiene que remar para jugar esta partida. Tiene mucha, mucha ventaja el equipo límico. Aunque tenemos acción de nuevo en directo. Maxi que debería morir. Supa quiere acabar con él. Es bueno el combo de Rooks. Mejor todavía. La tormenta de plumas para esquivarlo. Rooks que aguanta con la definitiva. Maxi escapa un golpe. Yoskarenin de nuevo al 1 para 1 con Feviven. Quiere acabar con el millenio holandés. Lo va a dejar un golpe. Y forfar el destello. Esto debería de ser torre para G2 Sartic. Lo estábamos comentando. Ah, Heraldo. Bueno, Heraldo va a hacer cabeza 2. Uy, que... Ah, Heraldo un poco pocho. Igual se te ha acabado. Pero es que va a Nashor. Minuto 21 y medio de partida. G2 Sartic que quiere cerrar esto por la vía rápida. Queda un minuto para el dragón que sería Alma con el Nashor. Prácticamente tras seguras. Doble teleport de Fnatic. No sé para afuera. Yo creo que lo deberían de cancelar. Está llegando Fnatic. Ya han forfado los teleports. Pero pueden intentar buscar la fight. Bueno, el stun sobre Feviven. Quiere entrar el Pride buscando el lockup. El Nashor cayendo. Pride en medio de todo el mundo. Definitiva de Coldo. El Nashor que va a ser para G2 Sartic. Ha muerto. El equipo. Coldo está muerto. Y dormido mientras tanto. Frescowy. Perfecta la definitiva de Maxi. Instinto asesino Frescowy. Que tiene todavía el flash. Coloca el guardián perfectamente. Bean para acabar con el polaco. Shutdown para Bean. Otro más. Mueren tres integrantes de G2 Sartic. Se han llevado el Nashor. Pero esto es una forveada. Es una forveada. Bueno, se han hecho el Nashor, ¿no? Menos mal. Pero no llegas al dragón. No llegas al dragón. Eso sí que es cierto. Pierdes esta condición de victoria para cinco minutos más. Y les haces ese oxígeno a Fnatic Rising. Sinleadita aquí por parte de G2 Sartic. No es el fin del mundo realmente. Te puedes permitir esta forveada. No es eso de... Buah. Acaban de perder la partida. Siguen con mucha, mucha ventaja. Eso sí que es cierto. Van a tener cinco minutos más de encuentro. Sale el dragón de Oceano. No lo pueden contestar. Y G2 Sartic que se dirige a la torreta de tier 2 de medio de Fnatic. Buscando el dragón de Oceano Fnatic Rising. Cortan esa condición de alma de Oceano. Esa condición de victoria de alma de Oceano. Intenta presionar medio G2 Sartic con los buffos de Baron Nashor que les quedan. Vaquea a Fnatic. Esto va a ser torre de tier 2. Fnatic no debería de poder defenderla. Llega Rooks. Lo están viendo. Supa le pega bastante la estructura. Los minions también. Si no la tiran, la van a dejar muy tocada. Tendría que serlo. Al menos en la siguiente oleada sigue presionando y mira a Óscar. Es que Óscar va por la torreta de inhibidor. Es que Óscar sí que tiene Nashor. ¿Quién le queda Nashor? Creo que... A Óscar y a Supa. Yo voy a muerto. Supa y... Supa y... Y NAR, exactamente. Supa y Óscar. Que tiene esta herramienta para seguir pusheando y generar mucha, mucha presión. De hecho, no va a poder tirar torreta de inhibidor. Pero la torreta de tier 2 que va a caer. Vemos como establecen la asignación de líneas G2 Arctic. Intentando no volear a raíz de este Baron Nashor. 1-3-1 para ellos. En el cual, pues, Boliviar va a ir basculando. Entre medio y botlane. Siguen presionando las torretas de tier 2. Y una vez abiertas las torretas de tier 2. Juegas para el siguiente dragón de Océano. Y tendrías que poder cerrar la partida. Vamos a ver, porque ya la han liado un par de veces los chavales de G2 Arctic. Ahora limpiando el ward. Rota Maxi, buscadora del vacío. Que para Koldo con el pechito. Y Rooks podría buscar el engage. Está Supa presionando esa calle central. Yoskarenin llamando a las puertas del inhibidor. La torreta muy tocada. Sigue con Nacho y Óscar. La torre de tier 2 de medio. Va a caer. Y la de top también. No creo que esta partida sea throwable. ¿Tú crees que es throwable? Yo creo que no. Yo creo que están haciendo méritos. Pero es difícil. Bean cazado. Stun de Koldo. También de Fias. Definitiva de Bean. Sigue la torreta por el medio. No tanquea nadie bien. Pero Sartic ahora. Ultimate de Boliviar para escapar. Y la torreta va a caer. Mientras Óscar tirando el inhibidor. Han obligado a rotar a Feviven. Por lo tanto estos inhibidores de top para G2 Arctic. Que suma más ventaja todavía. Son 10k para los españoles. Difícil, ¿eh? 10.000 de ventaja. Triple dragón en 3 minutos tienes ese alma. Has tirado torreta de medio. Has tirado de botlane. Esas tiras dos que ya no existen en la grita del invocador. Al menos por parte del equipo de Fnatic. ¿Cuánta ventaja tiene el conjunto de Melzeth? O sea, van volando. Y aquí vamos a haber repetido el Nashor. Que bien Pride con el Q-Flash. Pero está solo. Está solo. Acaban con la vida de Fias. Hacía de portero de la discoteca. Ferskowi que le conectaba la semilla rodante una pena. Le dormían. Si no se hubiera escapado el midlaner del conjunto español. Aquí le iban a rematar. Féjate, digo. No es el fin del mundo por el mero hecho de que tienes dos integrantes también. Sobre todo Gnar con este varón Nashor. Sí que es cierto que también cedías el dragón. Pero en el momento que estamos en la partida tampoco importa mucho. G2SRT que cualquier pelea la tendría que ganar. Dos minutos cuarenta para el siguiente dragón. Y van a sediar supongo tanto botlane como midlane. Pero ya te digo. Esperas para el objetivo neutral. Cualquier pelea. Tendrías que tener la sencilla al menos. Y llevarte este encuentro. Acabas con el mejor de tres. Y pasas a la fase de grupos. Skain, te dicen a ti hace tres años. ¿Vas a castear? Eso es lo primero. Eso es lo primero. El European Masters. Fébiven en la academia de Fnatic jugando contra Oscar Inín. Y puede ganar G2SRT y 2-0. Yo, bueno. No entiendo nada, la verdad. Muy, muy extraño. Bueno, Oscar que va a matar a Rooks por uno para uno. Al menos forzado en el estrelló. Que va a dejar a Maxi un golpe. Rooks también aguantando como puede. Sacrificio de Fébiven. Destello de Frescowy. Quería la kill. Y se la va a llevar el polaco. Acaban con el support portugués de Fnatic Rising. Están llegando Skain. Los Super Minions por la calle superior. Supa presionando también en medio la torre de inhibidor de bot. La has visto. Ya no está. Y esto puede ser partida para G2SRT sin necesidad de hacerse el alma. Tendrían que acabar con este push. 100% están tirando el inhibidor de bot. También el de medio. Esto podría ser triple inhibidor para el club español. Y a Supa, de hecho, aquí quiteando al Atrox. Supa el 1 para 3. Fnatic lo intentaba. Fnatic no puede hacer nada. Va muy, muy por detrás esta partida. El pádel estelar no conecta. Sí, la burbuja. Sonífer a Fnatic. Debería de morir. Otro asesinato más para G2SRT. Que es para Koldo. Skain Indi veando. Va a caer el inhibidor de medio. Supa que muere a manos de Bin. Pero está completamente enferrada la Kaisa. Acabar con el inhibidor, con las estructuras, chavales. Maxi que aguanta en el cronómetro. Aguanta en el Zonias. Pero debería de morir en cuanto salga de... ¿Cómo corre? ¿Cómo corre Lilia? ¿Qué personaje? Se va a salvar. Y qué fácil lo hace G2SRT. Se va a salvar. ¿Podría ser GG? Rooks que va a morir. Ahí está. Otra más para G2SRT. Se ha escapado Bin. Se ha escapado también Maxi. Pero son 3 inhibidores. Sale Febiven en 20 segundos. Pride en 15. Tienen super minions. Deberían de intentar pushar. Yo creo que tendrían que acabar. OskarNinke podría haber vacado y tirar el TP. Parece que se van a ir. No van a querer jugársela. Quieren optar por la manera sencilla. ¿Cómo no se ha muerto Lilia ahí, tío? Se ha quedado muy, muy low. Y G2SRT con triple inhibidor. Esto lo vas a cerrar en los siguientes dos minutos. Mira la top lane. Bueno, no va a crecer commit. Mira la calle superior. 112 minions. 113 ahora. No, es que esta diferencia en competitivo no es permisiva. O sea, no la puedes permitir. O sea, no puede pasar esto en una partida competitiva. Hablemos de un puro uno para uno casi. Sí que es cierto. Vale, lo han dividido en una wave. Pero que te haga esto. Es que estamos hablando de que es más 18. O sea, ni en solo Q se generan tantas ventajas. Ya. Sale el dragón. Va a ser además alma para G2SRT. Lo estoy viendo ya. Lo puede intentar Maxi. No creo que lo robe, ¿no? Nivel 14. Está igualado con Koldo. Mira la base de Fnatic. Koldo tiene el W. Pero es que hay una manifestación. El 8M. En la base de Fnatic Rising lo tienen complicado, la verdad. Para poder pelear este dragón de océano. Y OskarNin quiere acabar la partida. OskarNin le da igual. El dragón está dando la vuelta a todo el equipo de Fnatic Rising. Rooks entra en el pit y dice... ¿Qué está haciendo Fnatic? ¿Qué está pasando? Fnatic Rising maqueando. Los minions que pueden acabar la partida entre Fias. Va a acabar aquí la partida. No puede hacer nada. Fnatic Rising se lleva a Fias por delante. Pero OskarNin quiere limpiar la fight. OskarNin a punto de transformarse. Va a pillar la price sin problemas. Es bueno en los cap de Rooks. Pero la pelea es para G2 Arctic. Triple para Supa. Pero no éramos malísimos, Skane. Pero la Superliga no iba a pasar al main event. G2 Fnatic. Victoria para G2 Arctic. Solo queda Bini. Mira los minions. Toda la gente en casa representada por los súbditos. La afición española ha estado remando con el equipo de G2 Arctic. Que caía el verano pasado en el play-in en esta fase de mejor de tres. Pero hoy van a conseguirlo. Pasan al main event con Krim Real Betis y con UCAM. Los tres representantes españoles que van a estar en esa fase final del European Masters. 2-0 contra Fnatic Rising. Que bien han jugado. No solo esta partida sino la anterior también. Planes de partida muy sólidos. Sabían cómo ejecutarlos. Los drafts han sido muy acordes a su juego. Y ya no solo el cómo juegan en equipo. Sino individualmente. ¿Qué ha pasado? Que los han destruido. Los han reventado de manera muy fácil. Creo que me dice Alex que nos vamos a pausa. Sí, pues nos vamos a pausa. Y enseguida hablamos de cómo ha sido la serie. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Muy rápidas Y un G2 Arctic Que yo ya no sé qué pensar de ellos Hay veces que juegan muy bien, vienen días súper enchufados Otros días que prácticamente ellos mismos lo dicen Que no juegan Y hoy ha tocado la cara del buen G2 Arctic La mayor muestra es a Oscar La primera partida creo que ha terminado 0-3-0-4 Con el Gunplank Y a pesar de que tenía una buena partida G2 Arctic Se overextendía el 1-2 y todo este tipo de cosas Y esta partida a la mínima que le das a Oscar Así de ventaja, la exprime al máximo Ha tirado el inhibidor casi el solo Y esta partida, ahora de hecho vamos a tener a Oscar Si no me equivoco, en entrevistas Vamos a preguntarle un poco Qué ha pasado en el encuentro, porque te digo En competitivo no es normal esto Sacas 30 crips, vale, 50 Medio ítem, un ítem, vale Pero sacar 100 crips en minuto 25 O sea, no está bien, ¿sabes? Algo ha pasado Un equipo que hemos visto durante todo el año Que es tan táctico como el de G2 Arctic Que la figura del entrenador tiene tanto peso Como es el caso de G2 Arctic y Mel Zed Los mejores de 3, los mejores de 5 Son momentos que les favorecen Porque pueden estudiar al equipo rival Pueden trabajar una estrategia Hemos visto un muy buen planteamiento para la serie Y claro, esto en fase de grupos Donde tienes 3 equipos el mismo día Mejor de uno Igual no lo puedes preparar también Tenemos de hecho Nos comentan desde realización Que tenemos a Oscar Ninh Y a Coldo Felicidades chavales Muchas gracias Muchas gracias Nada, Coldo, Oscar Enhorabuena por la victoria Lo primero Sí, creo que eso oye a Fez hablando Pero bueno Enhorabuena por la victoria Chicos, serie espectacular 2-0 Habéis jugado muy bien Gracias Por el silencio Y nada Os quería preguntar sobre todo Primero por el planteamiento Hemos visto esa primera rotación De Boliviar Rail todo el rato Una primera partida Muy limpia por vuestra parte Y te quería preguntar a ti a Coldo Que has repetido con el Boliviar Las dos partidas Un poco como habéis trabajado Este enfrentamiento Contra Fnatic Rising ¿Cómo lo habéis preparado? A ver Veníamos muy confident Con XP Y por ejemplo Boliviar está en la meta muy fuerte Tanto como Rail Y son Picks que al final Pensamos que después de Karim Udi Este tipo de junglas De Chemtank Es como el tercero Más importante Entonces Lo que llamamos siempre Previzar un montón Ya que tiene mucho más impacto Que otros junglas Al principio Y si jugamos a nuestro juego Que es básicamente Sacar mucha ventaja Al principio Individual y tanto como equipo Que es lo que hemos hecho Al final Porque no pueden hacer nada Y yo quería preguntar a Oscar ¿Qué ha pasado en esta partida? Ha llegado un momento Que al minuto 23 Ha sacado 100 crips a Pride ¿Esto es normal? ¿Ha pasado algo? Cuéntame un poco Porque estoy aún confuso O sea A ver Creo que simplemente Soy bastante superior que él En plan Yo siempre lo he dicho Solo que No se me cree Pero yo creo que Soy muy buen top Creo que soy de los mejores de RL Y creo que depende mucho De la motivación Y ahora estoy bastante motivado Y creo que eso Me ayudará a jugar así Y bueno Si me lo habéis perdido No hay mucho más Ahora que hablas de la motivación Oscar Os hemos visto esta mañana Con un vídeo Pidiendo a la gente Que os apoyara Era un partido muy importante Para vosotros Y la verdad es que Os hemos visto muy muy enchufados Es cierto Eso de que sois un equipo Muy emocional Y cuando estáis activos Sois un auténtico equipazo Y os quería preguntar Cómo habéis trabajado esto Porque venís de una semana Donde han habido un montón De partidas de League of Legends Igual llegabais un poco cansados Pero habéis llegado a tope A ver Creo que Más que cansarnos Eso debería como motivarnos Creo que jugar muchas partidas En un día No debería afectarte Al final solo son tres En plan Al final Juegas cinco partidas De scrims al día Entonces No creo que eso Debería cansarte mucho Por jugar Las partidas Además que ni siquiera son seguidas Para mí Simplemente Creo que debería ser normal Para todo el mundo ¿Y esta mañana ¿Qué habéis hecho? Oscar Antes del partido Esta tarde Tenemos el partido importante ¿Cómo os habéis levantado? ¿Os habéis juntado con el resto del equipo? ¿Cuál ha sido el ritual? Bueno, acá levantaron Pues he levantado En plan A ver Cada uno se levanta cuando quiera En plan No es mi culpa No hay ritual realmente Cada uno puede hacer Lo que quiera En su mañana Entonces Efias por ejemplo Lo hace como si fuera Un día normal de scrims Toma su café Su té No sé cuánto Con lo no sé qué ha hecho Si me te juegas a lo que usted Sí Sí Me tapas a lo que un poco Y yo Sin más chileo Duermo lo que quiero Y después ya Me levanto Jue un par de soropús Y estoy chile a otro partido Y yo os quería preguntar A ambos ¿Qué esperáis de vuestro equipo? De G2 Arctic En European Masters Porque soy un equipo Super inconsistente Hay días que jugáis Top 1 de SLO De Superliga Hay días que estáis top 10 Sois como muy inconsistentes Entonces ¿Qué podemos esperar De G2 Arctic En esta fase de grupos? O sea Aunque parezca mentira Nosotros como equipo En scrims Somos una bestia Si conseguimos plasmar Lo que entrenamos A los partidos oficiales Tenemos chances Hasta de ganar El European Masters Porque estamos jugando A los mejores Y jugando muy bien Entonces Tenemos chances de ganar Contra cualquier equipo Y de hecho Creo que fuera También nos respetan mucho Porque somos muy fuertes Pero también Somos irregulares Entonces Si tenemos una partida Podemos ganar El European Masters Perfectamente O sea 100% ¿Y qué creéis que podéis hacer Para mejorar esta inconsistencia? Porque de hecho Lo estuve hablando con el Mércete En el podcast ¿Cómo se trabaja Este tipo de problemas? Quizá Hay jugadores en el equipo En los que afecta más El tema de que es un partido competitivo Quizá cambien la mentalidad El famoso choqueo ¿No? Pero hoy hemos salido Con la mentalidad De Mentallar tipo dado Tipo que Vamos a ir full agro Si me atapamos No atapamos Como en la de Krim Y ya está ¿Sabes? Yo la verdad es que Sería muy enchufado Me he puesto un regatón a muerte Antes del partido Y al final Se ha notado Hoy se os ha visto Hoy no sé si ese era El fling del equipo Pero es que hoy Habéis destruido O sea No ha habido en ningún momento No ha existido Fnatic Racing No ha habido en ningún momento Soy G2S Primero a Coldo Y luego a Oscar Para terminar Es verdad que estáis a muy buen nivel Lo habéis mostrado esta serie Pero en el main event Están ya tanto Krim, Real Betis Como UCAM Y se ha hablado mucho Y el nivel de Superliga En base a las otras RLs Se ha hablado mucho de Franci y tal ¿Cómo veis? Tanto a vosotros Como a vuestros compañeros Ahora que os habéis enfrentado Por ejemplo a Fnatic Racing Sinceramente Creo que la SLO O los equipos Que están en el BAM Masters Tienen nivel suficiente Como para competir Tanto Betis como UCAM Lo considero Equipos fuertes Sobre todo UCAM Creo que puede hacer Muy buen papel Así que es verdad Que creo que nosotros somos O sea Nosotros somos los que más potencial tenemos De los tres quizá O es que tampoco se como van ellos ¿Vale? Pero sí que espero un montón De UCAM Por ejemplo Y de Belli también Creo que son un equipazo Y que van a hacer muy buen papel ¿Y tú, Óscar? ¿Qué crees? A ver Creo que a la SLO se infravaloran Bastante Compa de conductas RLs No han se Verratean mucho a Francia Y a Alemania Y todo eso Pero creo que en España Tenemos buen nivel Y creo que Vamos a sorprender a todo el mundo La verdad Creo que UCAM Ha con bastante buen nivel Creo que nosotros Vamos a sorprender Y Betis Para mí es un incógnito Lo mismo Pero creo que lo van a hacer bien Si juegan como ha estado lo haciendo Pues muchas gracias Óscar Coldo Por pasaros por aquí Hablar un poquito de la serie Os dejamos ya que disfrutéis De la victoria Enhorabuena por el 2 a 0 Y nos vemos la semana que viene Con esa fase del main event De la European Master Muchas gracias Adiós Adiós Resultados Vitality Que aún no sabemos Su segunda partida Cómo ha ido Si al final sabemos que hay delay Por lo tanto Aunque yo mire ahora esto Igual os digo Y ya ha terminado la partida Pero estoy mirando Y creo que Van muy igualados Van muy igualados En la segunda partida Puede pasar cualquier cosa El tema es eso Con el delay igual ahora Cuando la gente lo esté viendo Pues ya ha terminado la partida Pero si Illumina Gana el siguiente mapa Acaba también esa serie Nosotros Que aquí en el streaming En castellano Vamos a seguir Con la serie de Schalke 04 No a las 7 y media Como estaba programada Sino que al ser un 2-0 Se adelanta esa serie Y tendremos antes al Schalke Al Schalke 04 Que empezaba 0-2 En la fase de grupos Luego ha remontado Y está buscando Ese main event Para la gente que acaba De venir al streaming G2S 2-0 Muy contundente Muy tranquilos Muy fácil diría Y con planteamientos muy buenos Muy bien Y la verdad es que Que se queden fuera Vitality o Illuminar Es muy interesante Cuidado con Schalke No pierda contra los belgas Y también Si la gente quiere verla Os recomiendo que echéis un ojo A la serie de makers Contra Ferotena Fiti Porque promete ser muy muy interesante Nos comentan por línea directa Que gana Illuminar 2-0 también en su serie Los dos equipos del grupo C Tanto la Academia Fanatic Como la de Vitality Se quedan fuera 2-0 además Dos de los favoritos Al menos dos de los nombres grandes Vitality con Raven Con Tiplex Con Haslin Con Nismiley Liada, liada Era un equipazo El tercer seeding de Francia Uy la LCL Y usted ya tiene para mañana Y quedan Bueno Carmine Corp Quedan equipo Quedan Carmine Corp Y Misfits Premier En el main event Se cayó el equipo de Chico Yerdote Team BDS Por perder contra Vitality La serie mejor de 5 Perdieron 3-1 Y Vitality que no ha pasado del playing Brutal me parece 2-0 esta serie 2-0 también la otra Nosotros que nos vamos a pausa Y enseguida volvemos con esa serie De Schalke 04 Como comentábamos Hasta ahora